No, usted está siempre en la misma línea. Oye, ahora entiendo, ahora entiendo. ¿Qué dijo Grauac? Hasta el 95% de los presupuestos educativos se van en salarios. El ministro de Educación aseguró que con las actuales restricciones económicas... ...todas las provincias debieron parar el proceso de inversión en infraestructura educativa. Por eso hay los problemas que hay. Vos tenés que gastar el 95%. No te queda plata. No te queda plata. Sí, otro título. Macri en Santa Fe. Como creen que ganaron, ya empezaron a perseguir periodistas. Lamentablemente no cambian más. Son así, dijo el presidente, en un fuerte llamado a sus seguidores para que fiscalicen la elección. Llamó a todo el mundo a votar. Desde Reconquista, después siguió en Roque San Espeña y Corrientes. Otro título. ¿Se hará algún día? Elevaron a juicio el caso Escanka con De Vido y José López entre los acusados... ...por haber cobrado coimas y por administración fraudulenta. Se habrían utilizado facturas truchas en las contrataciones de la ampliación de los gasoductos norte y sur. Digo, ¿se elevó a juicio? ¿Se hará algún día o se...? Otro título. Nuevos paradigmas. Ejemplos. Calperín. La industria del conocimiento va a crear miles de empleos en la Argentina. Destacó su apoyo a las nuevas leyes que bajan los costos laborales. Como era de esperar, el CEO de Mercado Libre remarcó que se necesitan más ingenieros en la Argentina. Bueno, hay un hecho interesante de destacar. Que la Universidad del Comahue está haciendo un trabajo muy profundo para que los ingenieros a punto de recibirse... ...no abandonen la carrera porque les ofrecen, consiguen buenos trabajos en Vaca Muerta. Esta mañana el negro claría hacía una nota sobre eso. Los ingenieros consiguen buenos trabajos, los estudiantes, buenos trabajos y dejan la carrera. Es decir, antes de recibirse le faltan dos materias, tres materias, la tesis y dejan la carrera. Por el sueldo que le ofrecen. Por el sueldo que le ofrecen. Entonces hay una contradicción. Porque ese muchacho no va a trabajar como ingeniero, va a trabajar como un operario calificado. Y no va a ser ingeniero, que es lo que nosotros necesitamos. Y la otra contradicción le explica el título que vos dabas de Graubac. Si el 95% va en sueldo, es muy difícil que el Estado invierta en generar este tipo de resultados. Una vieja discusión respecto a cuánto se invierte o se gasta, según usted prefiera, en la municipalidad de Córdoba desde años respecto a lo que se recauda. Que si es el 45, el 55, que llega al 60. Y esa discusión, ¿se acuerda que hubo meses enteros que se discutieron? ¿Cuánto se gasta el sueldo? Sí, y hubo inclusive una ordenanza que decía que no se podía gastar más del 50%. Y ahí dibujaban después. Claro, exactamente. Bueno, complicado esto. Bueno, otro título más. Milagro. Le dispararon y la capucha del pullover le salvó la vida. Un ladrón ejecutó el arma contra la cabeza de una joven para sustraerle la mochila. Fue intervenida quirúrgicamente, está fuera de peligro. Esto ocurrió en Garay, al 2100 de Barrio Pueyrredón. Garay, cerca de Eufracio Losa. Allí funciona la escuela de enfermería de la Cruz Roja. Y hay movimiento siempre. Y cerca hay un sector donde, bueno, hay complicaciones. Hay complicaciones. Otro título. Chicago, Argentina. En Rosario vendían turnos para las visitas a los presos. Recaudaban 40.000 pesos por fin de semana. La banda, acusada de cometer varios delitos, era liderada por el brujo René Hungaro, detenido por el crimen del ex Barra Pimpi Camino. Esto es en la interna del club Newell's. Segundo, tercero, cuarto, ¿cuánto título? Lo último, entonces. Controversial. Escuche esto. Un profesor universitario permite hacer trampas en los exámenes. Y él, por gusto, acumuló mil machetes. Porque para él, el machete es arte. Da clases en la Universidad Técnica en Alemania. Atesora una gran cantidad de esos papeles escritos con letra diminuta, con garabatos, con dibujos confusos de sus estudiantes. Y entonces dice, a lo mejor no tendrá que sacar una buena nota, pero hay que felicitarlo porque son unos artistas. Un premio al ingenio, digamos. Exactamente. Vale más eso que el arte de lo truco. Está bien. Sí, pero también muchas veces cuando alguno trataba, ¿no es cierto?, de copiar y hacer esos garabatos sin querer, queriendo, estaba aprendiendo. Bueno, iba a contar el caso de un profesor que tenía yo de química, que nos decía, bueno, el jueves que viene tenemos prueba. Vamos a preparar los machetes. Así se decía. Sí, y nos hacía preparar con nosotros los machetes, y bueno, esa era la forma de aprender. Terminábamos aprendiendo, algo te quedaba. Es como cuando les dan en los exámenes las preguntas previamente. Uno va a estudiar porque quiere saber esas preguntas, entonces se conviene más que estudiar de esa manera que de otra manera. Piso acordar un viejo, un querido compañero de trabajo y locutor histórico de LV2, porque el apellido de este profesor es Gerlach. Gerlach, Tito. Tito Gerlach. Igual si hay algún chico... Un recuerdo muy grande para el Tito. Si hay algún chico mirando... Sí, no, hay todo... No, dos machetes, estudios, estudios. Estudios, estudios.